Hay personas que les han inculcado tanto el miedo al sol, que da cáncer, que están continuamente poniéndose cremas con protección, tanto en invierno como en verano. Y el sol, familias, el sol nos protege de lo que es el cáncer. Y incluso hay personas que se esconden del sol porque al exponerse a esta luz le salen manchas en la piel, en partes del cuerpo como la cara, los brazos, las piernas. Y esto no es por el sol, no te lo crea el sol. Lo único que hace el sol es desvelar esas manchas, las manchas que le salen a muchísima gente al exponerse al sol. Es o son residuos a nivel celular de consumir tanto azúcar, tanto carbohidrato refinado, tanto procesado y sobre todo aceites vegetales como el girasol, el maíz, la soya y también el complemento de estar expuesto y la acumulación de las luces azules. Porque la luz azul, esas bombillas de oficina, de los gimnasios y luego las que aguantamos en casa por la noche, lo que hacen es que queman las capas interiores de nuestra piel y destruyen muchas mitocondrias. Entonces, familias, no tengáis miedo al sol. Y si alguna persona se expone al sol y le salen manchas, que no, venda, que es culpa del sol. Eso es lo que quieren las industrias, que le tengan miedo al sol. Persona que no se expone al sol, persona que es otra que está en la cola de las farmacias para pedir sus recetas porque es un complemento más para enfermar. Lo que tenéis que hacer es reducir azúcares, reducir aceites vegetales de ese tipo que hemos nombrado, carbohidratos refinados, comidas procesadas, luz azul y, por supuesto, exponerte al sol. Porque el sol lo que hace, conjuntamente con el amanecer o el atarecer, que son las luces infrarrojas y la ultravioleta del día, es hidratar el agua mitocondrial. Y si hidratas el agua mitocondrial y reduces todas estas porquerías que hemos dicho, incluidas las luces azules, si te pones al sol y te salen manchas, no os preocupéis. Eso llegará un momento que se estabilizará otra vez si reducís las luces azules, el azúcar y los demás procesados y carbohidratos refinados. Así que no tengáis miedo al sol, exponeros, porque vais a ganar salud.